Intensos meses de trabajo para regularizar cientos de procedimientos fraudulentos en el ITER, según el presidente del Cabildo de Tenerife. Contratos a dedo, falta de licencias e incluso adquisición de bitcoins. Encontramos que había una carencia en total de 135 licencias de plantas fotovoltaicas, tanto propias como privadas. Y los contratos se suscribían sin el control de ningún servicio jurídico. El presidente del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, Pedro Martín, ha tenido que sancionar al presidente del Consejo Insular de Aguas, Pedro Martín, porque las infraestructuras no tenían el título del Consejo Insular de Aguas. Fíjense en lo ridícula que es esta situación. Y algunas de ellas son constitutivas de delito. Por eso hay ya varias causas en los tribunales. Desde la oposición recriminan falta de transparencia y documentación. Efectivamente hay irregularidades que se manifiestan en la contratación, pero no es cierto que no hubiera control jurídico ni que hubiera un procedimiento de contratación. De hecho, el actual consejero delegado, se ha dicho por parte de otras personas en estas intervenciones, era responsable. ¿Por qué lo tenemos a día de hoy como persona de confianza, como consejero delegado? La transparencia y todo lo que usted ha dicho aquí, sin datos, de que todo se está solucionando, de que los trabajadores están más contentos, de que se ha regulado todo y demás, pues déjeme decirle que nos genera muchas dudas. No tenemos ninguna documentación. Si usted hubiera querido ser transparente, hubiera aportado todos esos informes en los que usted se basa para señalar todas las cuestiones que usted ha ido relatando. Polémica que mantiene paralizados dos parques eólicos.